10 Cuidados sencillos para mantener tu piel sana y joven desde casa La piel es el órgano más grande del cuerpo y por eso es necesario mantenerla saludable en todo momento. La piel juega un papel importante para el cuerpo porque funciona como una barrera que protege el interior del organismo, del mundo exterior y los agentes que puedan vulnerar al cuerpo. Es importante cuidar la piel desde temprana edad porque así es más fácil evitar daños debido al envejecimiento, el estrés oxidativo o los radicales libres. En el siguiente video te comentamos sobre 10 cuidados sencillos que te ayudarán a mantener una piel sana y completamente rejuvenecida. Pero antes de iniciar cuéntanos en los comentarios ¿Cómo cuidas tu piel? Si ya respondiste, entonces empecemos con esta lista. 1. Usa protector solar Para mantener una piel saludable y rejuvenecida, es necesario protegerse del sol, ya que los rayos ultravioleta representan uno de los principales factores causantes de cáncer en la piel y el deterioro del tejido cutáneo. Por ello, usar un protector solar es clave porque te permite mantener tu piel protegida ante los distintos rayos ultravioleta del sol que penetran la piel y pueden dañarla. Cuando utilizas protector solar, previenes el desarrollo de manchas, hiperpigmentación, arrugas o problemas de textura en la piel debido a los rayos del sol. Es ideal utilizar protector solar todos los días, incluso aquellos días nublados o cuando permaneces en casa. Procura utilizar un protector con un factor de protección solar de 30 o más, así te aseguras una protección mayor. 2. Evita fumar Si quieres mantener tu piel saludable y rejuvenecida, es vital que evites por completo fumar. Fumar no solo aumenta el riesgo de sufrir de cáncer, sino que afecta notablemente el tejido cutáneo. Fumar con frecuencia provoca un estrechamiento del lecho capilar que irriga la piel, por lo que la piel se vuelve más pálida y se reduce la cantidad de nutrientes que penetran el tejido cutáneo. Además, disminuye la cantidad de oxígeno que nutre la piel, por lo que se torna un tejido sin vigor e iluminación. El cigarrillo también daña la elastina y el colágeno que estructuran y fortalecen la piel, por lo que pierde fuerza, firmeza y flexibilidad. También aumenta el riesgo de desarrollar arrugas y puede acentuar algunas líneas de expresión del rostro. 3. Controla el estrés El estrés es uno de los principales factores a combatir para mantener una piel saludable, ya que los elevados niveles de cortisol afectan el buen funcionamiento de todo el organismo. Cuando estás muy estresado, tu piel es mucho más sensible y, de hecho, es más propensa a sufrir de brotes de acné o desarrollar otros problemas cutáneos importantes. Además, el organismo entra en un estado de alerta que reduce la irrigación de sangre, oxígeno y nutrientes hacia la piel. También puede favorecer la palidez de la piel, la aparición de líneas de expresión o de ojeras. Lo ideal es que puedas controlar tu estrés y mantenerlo a raya. Para ello, puedes organizar tus tareas, dormir lo suficiente, meditar, relajarte y dedicar tiempo para tus gustos. 4. Come saludable La dieta diaria es muy importante para mantener un organismo y una piel completamente saludable, ya que mediante los alimentos recibe los micronutrientes, vitaminas y compuestos vegetales que tanto necesitas. Si comes saludable y equilibrado, aumenta la cantidad de vitamina C, magnesio, zinc y antioxidantes que te ayudan a mantener una piel con elasticidad, firmeza y brillo. Además, puede reducir los signos del envejecimiento como las arrugas o la flacidez que se desarrollan en el rostro. También podrás nutrirte con ácidos grasos saludables y otras vitaminas que estimularán una piel más bonita e hidratada. Si, por el contrario, tu dieta se basa en dulces, grasas y alimentos ultraprocesados, son mayores las probabilidades de que tu piel pierda vigor y comience a expresar signos del envejecimiento prematuro. 5. Limpia la piel regularmente Mantener tu piel limpia es vital para evitar infecciones, acné o cualquier otro problema cutáneo. Durante el día y la noche, se adhiere una gran cantidad de elementos a la piel y a los poros, desde bacterias del ambiente exterior y contaminantes hasta residuos de cosméticos para el rostro. Si limpias con regularidad tu piel, te asegurarás de eliminar cualquier resto de microorganismo, productos químicos o cebo que pueda afectar tu piel, obstruir tus poros, reducir la irrigación sanguínea al tejido cutáneo o producir alné. Es ideal que limpies frecuentemente tu piel, pero que lo hagas con los productos adecuados para evitar cualquier efecto adverso. También evita exagerar la limpieza o utilizar productos muy fuertes porque pueden dañar tu piel y su naturaleza. 6. Toma abundante agua Tomar abundante agua es fundamental para mantenerte sano, ya que el agua es un líquido vital utilizado por las células para mantenerse vivas y funcionales. Beber suficiente agua te ayudará a estar hidratado y las células epiteliales de tu piel estarán mucho más saludables, por lo que notarás el cambio en tu piel. Además, alrededor del 70% del ser humano es solo agua y, por ello, es tan necesario mantener los niveles orgánicos de agua equilibrados. Cuando estás deshidratado, todo tu cuerpo comienza a funcionar distinto y ocurre una disminución de la irrigación sanguínea hacia la piel, de tal forma que se vuelve pálida y no recibe suficientes nutrientes y oxígeno para mantenerse saludable. Beber 8 vasos al día bastará para que tengas una piel radiante. 7. Duerma bien Dormir bien no solo te ayudará a descansar y mantener tu mente despejada, sino que también es vital si quieres disfrutar de una piel saludable. Cuando no duermes lo suficiente, aumentan tus niveles de cortisol en el organismo y esto ocasiona que todo tu cuerpo comience a funcionar inadecuadamente, de tal forma que tu piel no recibe suficiente oxígeno, nutrientes y agua para mantenerse radiante y saludable. Además, el estrés y pocas horas de sueño aumentan el riesgo a que desarrolles líneas de expresión prematuras y que la piel se vaya deteriorando poco a poco. Si duermes bien, también permitirás que tus células epiteliales se regeneren y se reparen durante las horas de descanso. Así, las células cutáneas permanecerán sanas y rejuvenecidas todo el tiempo. 8. Minimiza el maquillaje El maquillaje suele ser un elemento fundamental para algunas personas. Sin embargo, es importante minimizar al máximo el uso del maquillaje para evitar que esto pueda afectar la salud de la piel. El problema del maquillaje es que se compone de diversos químicos y compuestos que pueden ir dañando la piel poco a poco. Además, cuando aplicas el maquillaje estás dejando impregnado en tu rostro cosméticos que pueden penetrar los poros y causar obstrucciones que afectan la irrigación de la piel o que pueden causar acné. Esta misma capa que aplicas recoge durante el día contaminantes, microorganismos, microbios y suciedad que permanecerá en tu piel hasta que sea hora de retirar el maquillaje. Evita abusar del maquillaje y solo utilízalo cuando sea necesario. 9. Realiza ejercicio Hacer ejercicio o practicar alguna actividad física con frecuencia puede ayudarte a tener una piel saludable y radiante. El ejercicio es un gran estimulante que eleva las pulsaciones, aumenta el flujo sanguíneo y, con ello, incrementa los nutrientes y el oxígeno que es transportado a la piel. Mientras practicas cualquier ejercicio, la irrigación sanguínea hacia la piel aumenta y esto es clave porque oxigena el tejido y nutre las células epiteliales que componen tu piel. Además, la actividad física puede reducir los niveles de estrés oxidativo en el organismo y disminuye la cantidad de cortisol en el cuerpo, por lo que puede ser clave para combatir otros factores de riesgo que afectan tu piel. Recuerda siempre limpiar tu piel luego de hacer ejercicio, así evitarás que el sudor se acumule en los poros. 10. Humecta tu piel Uno de los cuidados primordiales para la piel es humectarla constantemente, ya que esto te ayudará a retener el agua en la piel para que se mantenga radiante, saludable y con volumen. Humectar e hidratar constantemente tu piel te ayudará a combatir la resequedad en el tejido cutáneo y evitará la aparición de asperezas o cualquier otro tipo de problemas en la piel. Asegúrate de utilizar productos hidratantes que se adecúen a tu tipo de piel, ya que esto evitará problemas como una producción excesiva de sebo o una textura aceitosa en la piel. Mientras más hidrates tu piel, mayor será la integridad del tejido cutáneo y mejor será su función protectora. Hidrata tu piel incluso con piel grasa o mixta. Así que estos fueron los consejos que queríamos darte para que cuides de tu piel. Si llegaste al final cuéntanos en los comentarios ¿Cuál de estos consejos haces a diario? Por ultimo te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla, muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia, te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.